87 personas fueron capturadas la madrugada de este miércoles durante un operativo realizado por la División Antinarcóticos de la Policía Nacional Civil en los departamentos de Aguachapán, La Libertad, San Salvador, Santa Ana y Sonsonate. Sí, efectivamente, la Policía Nacional Civil y la Fiscalía hemos desarrollado siete diferentes operaciones, principalmente anti-extorsiones, pero también algunos casos de homicidio y limitación ilegal a la libertad de circulación. En general, hasta esta hora, número que podría crecer, tenemos un total de 87 detenidos. La mayoría de los detenidos está siendo acusado de extorsión y tenencia de droga. Además, en Aguachapán se hizo efectiva la captura de un hombre acusado de homicidio en grado de tentativa en prejuicio de un soldado. Y entre los que se puede destacar también a William Eliazar de la Cruz Recinos. Este sujeto es uno de los corredores de una de las clicas del programa de Aguachapán. En lo que queremos destacar, que es uno de los que han estado en este último periodo de las amenazas en contra de policías y miembros de las demás instituciones operadoras del sistema, que también se le han leído dos órdenes de detención. Una judicial por el delito de posesión y tenencia. En la otra orden que se giró el día de ayer, se refiere a uno de los atentados que se hizo a uno de los equipos GECAC, que son equipos combinados entre policías y miembros del ejército, que lesionó a un soldado a la altura del abdomen. Entonces, a este sujeto, básicamente se le está acumulando el delito de homicidio en grado de tentativa en contra de este soldado. El director de la Policía Nacional Civil, Jaguar Cotto, destacó que los capturados pertenecen a la pandilla MS-13. No tengo ese detalle, pero sí hemos detenido a varios cabecillas de la MS, no solo es uno. Este es un informe de la prensagrafica.com. Gracias. 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 Gracias.